A nosotros desde el Senado es claro que el respeto al derecho ajeno debe de darse entre las naciones, es claro. Y la postura del congresista Dan es excesiva, es grosera, rompe las reglas de la diplomacia y rompe las reglas del respeto a un país soberano. Debería de estar ocupado ellos en dejar de hacer negocio con la industria armamentista. Probablemente haya mucha relación entre congresistas estadounidenses y empresas dedicadas a la producción de armas, probablemente. Y probablemente ellos permiten deliberadamente el flujo ilegal de armas al territorio nacional con el que resguardan el tránsito de substancias con las que producen fentanilo y están matando a sus jóvenes. El congresista Dan Grinshaw pareciera, todos son supuestos, pareciera que se suscribe a una época de 1840. México no está en condiciones de ceder territorio, no estamos en condiciones de cederle territorio ni espacio para que vengan a invadirnos. Y me sumo, me sumaría porque provengo de una comunidad migrante, Izúcar de Matamoros, Puebla. Mis tíos, primos, familiares, muchos de ellos murieron trabajando en Estados Unidos. 2.5 millones de poblanos viven en Nueva York, New Jersey, Pasey, y son la base de la economía de la Gran Manzana. Es muy fácil paralizar la economía estadounidense con la fuerza migrante mexicana. Entonces, que respeten a la fuerza migrante mexicana, base de su economía, y que entiendan que México no es un país de conquista y que entiendan que no son un imperio que pueden venir a sacudir a una nación que ha mostrado solidaridad con ellos. El problema del flujo de sustancias de fentanilo es responsabilidad de la industria armamentista estadounidense y de los probables congresistas, socios, accionistas de la industria militar. Así de claro.